Gracias por traerme aquí y sobre todo tengo que echarle la culpa al profesor José Ramón Trujillo. Es el que me hace pasar estos desagradables momentos, porque para mí son desagradables. Aunque ustedes me vean aquí delante, estoy con mucho miedo, mucho miedo porque me acuerdo del negro de Bañols cuando estaba expuesto allí. Me acuerdo de Sarti Bartman, esa mujer que tenía unas nalgas muy protuberantes, estuve expuesta durante mucho tiempo de circo en circo. Me acuerdo de los africanos que fueron expuestos en 1929 en la feria internacional, creo que fue en Sevilla, creo que una cosa así. Y todas estas cuestiones me atormentan, me hacen preguntarme qué soy y qué vengo a hacer aquí. Y sobre todo eso, tengo que echarle la culpa a él y a un socio suyo que me hizo, hizo que publicó una cosa que yo tenía allí guardadita para que se publicara después de muerto. Y lo publicó y desde entonces ya me van paseando por el mundo y dicen, mira, aquí está Justo Bolecchia, el poeta, aquí está Justo Bolecchia y tal. Y todas estas cuestiones, créanme, me atormentan. Bueno, lo que ha leído Carmen es la pura, es verdad. ¿Por qué? Porque yo he sido, soy miembro de una cultura, creo, de una etnia. Y al mismo tiempo he visto cómo he pasado de una enculturación endógena, de cómo aprender a ser yo miembro de mi etnia, a una enculturación exógena. Es decir, aprender a ser miembro de una cultura, miembro de una comunidad que no me acepta, pero que me ha obligado a aprender o a ser miembro suyo, pero sin aceptarme después. Entonces, estoy en esta lucha, una lucha de una enculturación incompleta, la mía, como miembro de una etnia, y una lucha de una enculturación completa, pero rechazada al mismo tiempo. Entonces, ahí está mi conflicto entre ser una cosa no completada, ser otra cosa rechazada, etc. Y esto me hace pensar en un proverbio africano. Un proverbio que es anterior a la llegada de nuestros visitantes y alienígenas, promotores de la esclavitud, promotores de la colonización. Entonces, ese proverbio decía que Dios solo ha esbozado a la persona. Es la tierra la que crea a la persona, es la tierra la que fabrica a la persona. Dios solo ha esbozado a la persona. Entonces, yo he nacido en esa cultura donde Dios esboza a la persona y es la tierra la que le crea, la que le da forma, la que le da todo lo que tiene. Entonces, cuando de repente en mi cultura me mandan a la escuela y en la escuela el cura me dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, claro, voy creciendo con esa confusión, ¿no? Digo, cómo, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces yo soy Dios. Dice, no, no, tú no eres Dios. Dios te ha hecho a su imagen y semejanza. Ah, vale. Pero me fui, aquello me fue dando vueltas, ¿no? Empecé a preguntarme cosas, ¿no? Y cuando llegó el tema de decir, vamos a, justo Bolecchia, háblanos del exilio. Digo, ¿cómo el exilio? Dice, sí, ¿y qué tengo que decir? Y automáticamente pensé en la ruptura. Pensé en la ruptura. En la ruptura que viví desde el seno de mi familia. Pensé en una cosa que me dijo mi madre y mis dos hermanos. Un domingo, después de sonar las campanas de la iglesia de mi pueblo, una iglesia muy grande, mi madre se levantó y nos miró a mis hermanos a mí y nos dijo así, fríamente. Dice, yo he sido una, además en español, dice, yo he sido una mera intermediaria para que vosotros pudierais venir al mundo. Yo no tengo nada que ver con vosotros. Aquí yo se me clavó. Yo tenía entonces 14 años. Se me quedó grabado. Entonces, dice, si tenéis hambre, ahí tenéis malanga, ñame, plátano, cocinar y yo me voy a casa de mi hermana. Y se fue, se fue a casa de su hermana. Y estuvimos ahí todo el día. Claro, chavales, cocinando, claro, íbamos aprendiendo a cocinar. Y a la tarde cuando llegó nos pregunta, ¿habéis comido? Sí, ¿qué habéis comido? Esto, lo probó, dice, la próxima vez échale un poco más de sal, ¿vale? Dice, ya está. Entonces, cuando uno recibe esa lección, esa dura lección de su propia madre en su pueblo, empieza ya a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y yo pensé, cuando hablo del exilio, es el exilio desde mi propia madre que dice, vete de aquí. Al igual que pensé el exilio que sufrí desde dentro, dentro de sus entrañas, donde yo estaba cómodo, y de repente me dice, sal fuera. Y tuve que salir fuera, sin preguntarme, oye, ¿quieres salir o quieres quedarte? Y prueba de ello me dice, me dice, de todos mis hijos, eres el único que ha tardado tanto en mis entrañas. Estuviste en mis entrañas 13 meses. Digo, mamá, no puede ser. 13 meses es imposible. Sí, 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 13 meses. Que no puede ser. Y se pregunta, y pues ya pregunta, y en efecto sí, 13 meses. Y ahora, como ya puedo buscar, y digo, sí, sí, hay casos en los que los niños tardan 10 meses, 11 meses, 12 meses en las entrañas de su madre sin salir. Entonces, señale que yo no quería salir. Y me forzó a salir. Y yo no quería salir de mi pueblo. Yo no quería salir de mi aldea. Yo quería aprender a preparar las palmeras como mi padre. Aprender a hacer vino de palma como mi padre. Aprender a cazar, aprender a hacer trampas, aprender a pescar, participar en las fiestas del pueblo, como mi padre, como los mayores. Y me obligaron a salir. Pero ¿quién me obligó a salir? ¿Quién me forzó a salir? Entonces, ahí ya hablo yo de una partida inconsciente, la partida de las entrañas, de una partida consciente. Es decir, cuando ya eres mayor y tienes que ir a tal sitio, a la escuela, y de una partida inducida. Es decir, el régimen del país me indujo a salir fuera del país. ¿Por qué? Porque ya estaba como amenazado, elemento subversivo, porque piensa, entonces hay que eliminarle. Entonces, fue mi propia madre la que dijo, tienes que salir, tienes que irte del país ya, porque te van a matar. Él tenía 17 años. Mamá, ¿dónde voy a ir? Tienes que irte. Pero mamá, ¿dónde voy a ir? Vete al continente, a la parte continental de Guinea Ecuatorial. Entonces, cogí un barco un día, me meto en el barco, me despidió mi madre y mis hermanos y me fui al continente sin conocer a nadie. Llego al continente, embarcó, llego al continente. Al cabo de unos meses llegan unos amigos, dicen que van a cruzar la frontera, me sumo a ellos, vamos a la frontera, a una aldea donde tenían un hermano mayor que estaba casado con una FANG, la etnia del continente. Y la mujer, era el régimen, era en 1975, en plena dictadura de Macías. La mujer FANG nos escondió debajo de sus camas. A las tres horas llegaron unos milicianos, escuadrones de la muerte, buscándonos y la mujer dijo, no, no, se han escapado. Y estábamos debajo de la cama. Y a eso de las cinco de la mañana, cuatro o cinco de la mañana, llegó un señor FANG, dijo, venga, a salir. Y nos metimos por el bosque, por el bosque y llegamos a un río grande, el río Campo, o río Ontim, nos metieron en un cayuco, cruzar la frontera. La primera ciudad de Camerún, AMBAM, y ahí empezó mi exilio. Hasta ahora. Más de 39 años. Llego aquí a España el 7 de julio de 1977. 7, 7, 7, 7. Y luego me enteré de que era San Fermín. Porque yo no sabía de San Fermín. Llego a España, empiezo, digo, ¿cómo? La gente se manifiesta. Oh, venga, manifestación. Digo, oh, qué bonito, qué bien. Y sindicato del Partido Comunista o Comisiones Obreras, Sub-GT. Digo, qué movimiento hay aquí. Y la película de Novecento. Yo iba a Novecento. Digo, qué bien. Voy a la policía a buscar documentación, ahí por la calle Madrazo. Después de una semana me llevo a la policía y dice, toma, tu carnet, nacionalidad, apátrida. Digo, si yo soy bubi, si yo tengo país, Guinea Ecuatorial, no, 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 vete. Y claro, me fui, carnet, nacionalidad, apátrida. Tengo todavía el carnet de apátrida. Entonces pensé, toma, no tengo patria, no tengo lengua, no tengo identidad, no tengo cultura, no tengo nada, no tengo memoria. Me han quitado todo. Digo, toma, vale. Y logré conocer a un señor mayor. Me dice, ¿quieres estudiar? Digo, sí. Venga, me pagó la matrícula, cuatro mil pesetas entonces en la universidad. Primer día de la universidad, me siento, sala llena de blancos, yo el único negro. Entra el profesor, claro, vengo de África, me pongo de pie. Y los compañeros me miran. Claro, al ponerme de pie, pues ya llamé su atención. Digo, dice, tú. Yo me había sentado. Tú. No, no, tú. No, tú. Yo, sí, otra vez de pie. ¿Cómo te llamas? Justo. ¿Qué? Justo Bolequia. Ahora, si tú eres negro y te llamas Justo Bolequia, yo que soy blanco, ¿cómo me tengo que llamar? ¿Cuál es tu nombre? Coma. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Bozopé. ¿Qué? Bozopé. Vale. Tenía razón. Me hizo recuperar mi memoria. Pero si tú eres negro y te llamas Justo, yo blanco, ¿cómo me tengo que llamar? Y empecé a, desde entonces empecé a darle vueltas a la cabeza, terminé la universidad, venga, tesis doctoral, venga, tema, no quiero hablar de Molière, no quiero hablar de Proust, quiero hablar de mí. Y forcé la tesis, el departamento de filología francesa me dijo, no te la dirigimos. Me fui al departamento de filología inglesa y ahí la hice, porque ahí me aceptaron, con un director. Lo hice y empecé. La lengua, hay que defender mi lengua, hay que defender mi lengua, mi cultura, mi identidad, hay que defender. Pero empecé a preguntarme qué queda de mi lengua, qué queda de mi identidad, qué es lo que yo puedo exhibir como elemento identitario mío. Entonces empecé a leer cosas de mi cultura, cosas de mi etnia, cosas escritas por antiguos misioneros que habían visitado mi isla, cosas escritas por españoles, alemanes, portugueses, ingleses, franceses. Y empecé a recordar las cosas que me habían enseñado cuando estaba en mi pueblo. Empecé a comparar esas dos enseñanzas. Y empecé a transmitir, recoger eso en mis escritos. Yo no era consciente de, cuando escribo no soy consciente de lo que estoy escribiendo. Sí, bueno, hombre, procuro respetar las reglas gramaticales. Pero no digo, ahora voy a hablar de La Palmera. No, me pongo a escribir y ya está. Y todas estas cuestiones son las que intento, digamos, ver hoy día en las cosas que he escrito. Y además, luego pensé, cuando digo, luego pensé, digo, mira, los que dicen que estudian mi obra, dicen esto de mí. ¿Y esto es cierto? Digo, tengo que pensar si es cierto o no. Entonces empecé a leer, empecé a leer, leí el libro de Marvin Harris, Antropología Cultural, donde se habla de la endoenculturación, exógena, endógena, etcétera. Leí el libro de Desmond Morris sobre el mono desnudo, que habla de la fuerza que tiene la educación materna. Y me di cuenta de que sí, cuando mi madre había aprendido, había percibido sus primeros olores, sus conflictos, sus traumas. Y yo era parte de mi madre, porque la enseñanza, o parte de la mujer de mi entorno familiar, porque todo lo que había recibido hasta los 15, 16 años, era de la madre de las mujeres de mi tierra, de mi entorno familiar. Y luego leí cosas de Edouard Glissant, francés, que habla de la mondialización, la mondialité, digamos, el inmigrante desnudo, l'immigrant nu. Entonces empecé a darme cuenta, pensé, recordé, cuando yo salí de mi pueblo no era un inmigrante desnudo, porque cogí un barco. Pero cuando salí del pueblo ese, debajo de la cama, a cruzar la frontera de Camerún, me convertí en migrante desnudo, porque cogí un cayuco y recuerdo que nos mojábamos, porque había ciertos movimientos y nos mojábamos, migrante nu. Y luego cuando salí de Camerún a España, vine en avión, entonces ya en migrante vestido, ya me puse ropa para venir a España. Entonces todas estas cuestiones las voy, digamos, tratando y son las que me atormentan. Me doy cuenta de que como identidad, como persona que quiere ser lo que dicen que debe ser, es decir, tanto por parte, digamos, endocultural como por parte exocultural, estoy librando una batalla tremenda. Es decir, por eso estoy en una especie de triple moral, una moral preconvencional, la moral animal, una moral convencional compartida por la mayoría de las personas de mi entorno o de entornos, sobre todo del entorno occidental, digamos, de la mundialización, y luego pues la moral postconvencional, aquello que me hace ser diferente, aquello que me hace ser, digamos, singular. Y eso es lo que más conflictos me trae, porque quiero manifestar mi esencia cultural en un contexto en el que no se acepta, digamos, lo diferente, no se acepta lo singular. Por eso os he dicho antes que no, 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 me enseñaron a ser español, pero no me, no me aceptan como español. Llego a España y me dicen, no, no, tú no tienes patria, eres apatria. Ya se ha dicho aquí que no había ley de extranjería entonces, estamos hablando de 1977, no había ley de extranjería. Y la ley de extranjería llegó, pues, no sé qué año fue, en el 85, llegó la ley de extranjería. Entonces, me doy cuenta de que no me aceptaban, incluso ahora también, ¿no? Ahora sufro esa no aceptación todavía, ¿no? Yo siempre digo que me colé en la universidad, me colé, pues, no se dieron cuenta de que era yo. ¿Por qué? Porque, sí, por, sí, exacto, porque pedían un doctor, pues, yo ya era doctor. Entonces, dice, ¿qué doctor? Pues, bueno, vale, vamos a mandarle a, no sé, porque me presenten dos universidades, vamos a mandarle a Cuenca, al Colegio Universitario de Cuenca. Y yo dije, no, no, quiero ir a Salamanca, me fui a Salamanca. Y convocaron la oposición, y yo, pues, tiene que tener publicación. Yo ya tenía publicación. Tiene que tener, ya tenía. Entonces, coma, ya no podemos decir que no. Pero, primer año, no, 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 está bien todo lo que usted ha dicho, está muy bien, eran oposiciones públicas, las de cátedra, está muy bien, pero el presidente dijo, es usted muy joven para ser catedrático. Así que declaramos la plaza desierta. Vale. Yo, yo, ingenuo de mí, salgo de allí, digo, señor presidente, pues, a pesar de eso, pues, les invito a tomar algo. Entonces, el secretario del tribunal dijo, no, yo no. Y el presidente dijo, bueno, si no va el secretario, yo tampoco. Digo, si les invito yo, señor, no pasa nada. O sea, ya volveré a presentarme a otra ocasión. Porque el señor secretario no entendió que yo pudiera invitarles a tomar algo después de haberme dicho, no, no pasas. Porque así me han enseñado en mi cultura. Es decir, no porque alguien te ha rechazado, le vas a odiar. Entonces, llegó el segundo, por segunda vez, me volví a presentar, llegué el último, el último, los demás fueron eliminados y llegué al final y, mira, ya era otro presidente. Entonces, ya me aceptaron y así, y ahí sigo hasta ahora, ¿no? Y en esa, en esa, aprovechando la infraestructura que me da la universidad, pues, voy escribiendo, voy publicando. Mi poesía, la búsqueda de mi identidad, la búsqueda de mi memoria, la búsqueda de mi, digamos, cultura, etcétera, está en mis tres tipos, en mis tres niveles de producción. Está en poesía, está en narrativa y está en la producción científica. Es decir, en poesía intento meter, fue inconsciente, ahora lo hago como un crítico de mi propia obra. Intento meter siempre textos de mi cultura, de mi etnia. Si yo les muestro mi primer poemario, y este señor lo sabe, don José Ramón, ese primer poemario que publicó, digamos, la editorial Cial. En este primer poemario, yo, como era una cosa que yo no había previsto publicar, cuando me llevaron, me mandaron el, como lo llamáis, el, no el libro, las pruebas estas, y yo dije, uy, ¿y esto qué es? Y dice, no, es que este libro que hemos publicado, y que vamos a publicar. Digo, vale, pero, pero es que no, yo no quería publicarlo, yo quería, quería tenerlo, publicarlo después de muerto. Dice, no, ya está publicado. Entonces, en este libro me di cuenta, había, digo, como, han puesto lo que, esto una cosa en bubi, y no lo han traducido al español. Y entonces, el lector, ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo va a saber qué significa? Y ahí lo dejaron. Pero luego me decía, hombre, si hubiese sido mejor poner la traducción del español, pero luego me decía, está bien, que pregunten qué significa. Y, claro, esto me ha hecho, siempre que voy a leer, participo en recitales poéticos, me obliga a leerlo. Y a veces lo leo, no se lee, se canta. Entonces, claro, ¿por qué canto? Porque me enseñaron a cantar. ¿Quién es? Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tía, mi... Entonces, y así lo canto. Y llegó el señor de los tiempos, una vez señor y dueño de tierras y mares, Y poseyó a Uri, y poseyó a Lubila. Uri fue reina y madre, Lubila caminó errante, cuando el señor de los tiempos regresó a sus tierras y mares. Ewa, Lubila, ewa, Lubilú. Entonces, esta es mi poesía. Siempre meto romanzas de la tradición. Siempre meto elementos de la traducción. Porque quiero, con ello, quizá, recuperar mi memoria. Y lo hice en el primer poemario, lo hice en el segundo poemario, en el tercer poemario, en el cuarto, en el quinto. Lo hice en este también. Entonces, es como si fuese una marca identitaria. Es decir, y aquí lo hice sobre todo en un relato que se titula Un samaritano en la boda. Fue genial. Y, digo, así en la página 149. Es una crítica al sacerdote. Porque el pueblo se preguntaba, ¿por qué las chicas más bonitas van a, ¿cómo se llama? A servir al padre, al cura. ¿Por qué van allí siempre las chicas más bonitas? ¿Por qué? Entonces, los mayores se corrieron, inventaron una canción. Y decían, la cosa del cura. La cosa del cura. Cuando decimos, la cosa del cura, es otra cosa. Dice, ecole pateri. Entonces, se convirtió en una cosa preciosa cuando los mayores la cantaban. Dice, ecole pateri. Ecole pateri. Asa. Entonces, uno decía, ecole pateri. Otros contestaban, asa. Por ejemplo, ecole pateri. Asa. A ver, ecole pateri. Asa. Ecole pateri. Asa. Ecole pateri. Asa. En mariu leule. Asa. Epetari canna. Asa. Decían palabrotas. Palabrotas. Claro, nosotros niños teníamos los ojos abiertos y las orejas abiertas. ¿Qué dicen estos mayores? Y cuando sabían que estaban mirándoles, nos echaban. Todo eso forma parte de nuestra identidad. Y claro, yo voy recogiéndolo poco a poco, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, estoy, ya estoy, ya estoy, ya, la mente me está atormentando. Se dice, sácalo, saca algo, saca, hay algo que tengo que sacar. No sé cuánto, pero está ahí atormentándome la cabeza. Pero quiero decir una cosa. Yo no pensé escribir relatos. Fue gracias a, bueno, los tenía, pero no publicados. Fue gracias a la asignatura que se puso en este país, Educación para la Ciudadanía. No sé si se acuerdan ustedes, que ha desaparecido, ¿verdad? Entonces, esa asignatura, la editorial Pearson Educación se puso en contacto conmigo. Dice, profesor Boleca, ¿tiene usted algún relato que pueda ser leído por los niños? Digo, sí. ¿Cuál? Pues, el abuelo Vallebé. ¿Ah, sí? A ver, envíanos el relato. Se lo envié, lo leyeron y me citaron con un equipo de psicólogos. Usted dice que el cura, la sotana del cura tenía unas manchas y tal. Por favor, ¿no puede decirlo de otra manera? Porque esas manchas pueden ser semen y para que el niño de 12 años no sea… Pues, eran las manchas de comida. El señor cura tenía un tripón así y al comer, pues, se manchaba la sotana. Era normal. Ah, vale, vale. Entonces, pero usted… Digo, hombre, yo sufrí ese trauma y tuve que llevar a cabo una escotomización para poder, digamos, superar el trauma que viví. La escotomización, no sé, creo que saben ustedes qué es. Viene del francés, escotomize. Entonces, les gustó tanto y lo incluyeron en una antología de relatos con 10 escritores internacionales para que fuese el libro de lectura obligatoria de la educación para la ciudadanía. Pero como la asignatura fue asesinada, pues, esos escritores no pudimos hacernos ricos. Porque, imaginaos, lo comprarían, pues, cada año más de dos millones de estudiantes, de escolares. Yo estaba haciendo planes. Claro, yo estaba haciendo planes. Entonces, todas estas cuestiones son las que me atormentan y me llevan a hablar de mi identidad. Por eso, cuando digo exilio, no solamente es el exilio que vivimos hacia afuera, sino también es el punto de partida, el punto de llegada. No solamente es la desterritorialización o la reterritorialización, la transterritorialización, sino el hecho de estar en el mismo contexto en el que estamos y vivir un exilio, ¿no? Es decir, hacia adentro. Si hablamos de nivel político, digamos, según el país, pues, claro, mucha gente vivimos un exilio tremendo cuando estamos ahí dentro, ¿no? Porque no podemos enfrentarnos al régimen. Entonces, tenemos que meternos, replicarnos en nosotros mismos para poder evitar, digamos, la violencia del régimen. Y a muchos escritores les pasa lo mismo, ¿no? Procuran evitar esa violencia del régimen. Y, claro, hay momentos en que uno ya, aunque quiera, pues, ya se le van los pelos de la lengua y, claro, pues, ya no puede frenar lo que dice y lo escribe y tal. Y tiene que manifestarlo. Pero no es mi intención, digamos, criticar al régimen. No, no, esencialmente voy hablando, escribiendo, voy, digamos, tratando de superar los demonios que tengo dentro, ¿no? Y estoy como atormentado, estoy como quebrado, estoy como debilitado, estoy como… Y eso me hace ser un desviado social, un desviado social. A nivel científico, pues, aparte de diccionarios que he publicado, pues, que es para defender mi lengua, para evitar que mi lengua desaparezca, he publicado, pues, el libro de Lingüística Bantú. Podía decir solo Lingüística Bantú, pero he dicho Lingüística Bantú a través del bubi. Para decir, eh, estoy ahí. Y aparte de otros libros, evidentemente, pero los que más tienen que ver con mi identidad, con mi exilio, con mi lengua, son la poética, digamos, la narrativa y diccionarios, gramáticas también. He publicado el libro sobre aprender el bubi, método para principiantes, curso de lengua bubi, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, son libros leídos en todo el mundo, excepto en España. Porque en las facultades de filología no se leen los libros de Augusto Boletia, de la lingüística Bantú, ni en las especialidades de lexicografía no se lee el diccionario de Augusto Boletia. Entonces, yo digo, pues, me siguen rechazando. Los que me convirtieron en español me siguen rechazando. Porque no cuentan conmigo, ni como escritor, ni como ensayista científico, no cuentan conmigo. Entonces, como dijo don Baltasar Gasson ayer, la transición no ha culminado. Cuando a mí me acepten, cuando a mí me den premios, cuando me den a Limán el premio Cervantes de las letras, o el premio Planeta de las letras, entonces diré, hombre, ya acabó la transición. ¿Por qué? Porque en Francia el premio Goncourt lo han llevado, el primero fue René Magan, y lo han llevado Tagar Benjeloup, lo han llevado africanos, pero un montón. Pero los premios de España, los grandes premios, Cervantes, Planeta, un premio que te pueda decir, mira, me jubilo ahora. Premio, no sé. Entonces, eso es lo que yo tenía pensado hablar. Y antes son muchas cosas, pero lo he tratado de resumir para que ustedes puedan preguntar después. Gracias. Gracias.